¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como dije una vez, a pesar de que mucha gente en estos tiempos de incertidumbre viene a Dios, otros que ya estaban en el Señor empiezan a dudar. ¿Por qué? Empecé a pensar, me activó eso algo y dije de esto voy a predicar. Sentí que era ese el mensaje y lo voy a plasmar ahí en la palabra de Dios para encontrar un apoyo bíblico para todos los puntos que a mi criterio hace que dejemos de creer. Y posiblemente te sientes identificado con más de un punto de lo que vi hablar y quiero darte también, juntamente con la situación que estás viviendo, la salida. ¿Por qué dejamos de creer? Y encontré algunos puntos. El primero, si querés anotarlo, porque miramos más las circunstancias que a Dios. Eso es así, más que nunca. La gente de repente está evaluando su estado de ánimo en base a qué noticia o qué notificación envía el Ministro de Salud o el Ministerio de Salud Pública o el gobierno qué decisión toma. O de repente salimos a ver la realidad de la calle y bueno, decimos, ¿dónde está Dios cuando las cosas están mal? Y bueno, David también se preguntó, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Le preguntaban a su enemigo cuando él estaba a punto de ser vencido y él dijo, mi Dios está en los cielos. Mi Dios está en el cielo. Él hizo todo, los cielos y la tierra, dando a entender que su Dios estaba siempre operando y era soberano a pesar de que las circunstancias no eran precisamente las mejores. ¿Por qué dejamos de creer? Porque miramos las circunstancias y no a Dios. Tenemos muchos ejemplos, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel luego de ser quitado de Egipto, al ver el vasto desierto, al ver que no tenían tal vez la cantidad, bueno, ¿de qué vamos a comer? No hay animales en el desierto para matar. ¿De qué vamos a beber? Somos miles y miles. Según los estudiosos, hablan de 700 mil a más de un millón de personas que salieron de la esclavitud a un desierto, hombres, mujeres y niños, ancianos. ¿De qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? ¿Bajo qué cosas nos vamos a cobijar? ¿Cómo nos dará calor esas heladas noches del desierto? ¿Cómo tendremos un poquito más de fresco en esas ardientes mediodía o tardes del desierto? ¿Cómo hacemos? Y ellos también, ante esas circunstancias difíciles, dudaron y murmuraron. Por supuesto, sabemos la historia del pueblo de Israel, que Dios envió un muro de fuego para que le dé luz y calor a la noche. Una nube que les seguía, les guiaba y les daba sombra. De una misma roca salía agua. Llovía manada del cielo, su ropa no se gastaba y Dios les sustentó. Pero ellos también dudaron cuando se vieron ante una circunstancia, un panorama tan desolador como el que muchos a lo mejor hoy creen estar viviendo. También, Pedro es un gran ejemplo de un acontecimiento cuando caminó en el agua. En Mateo, capítulo 14, es esta historia tan conocida. En el primer libro del Nuevo Testamento, el capítulo 14, versículo 22. No voy a leer todo, pero voy a leer algunos versículos para meditar en ellos. Dice, el 14, versículo 22, el libro de Mateo dice, Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedía a la multitud, subía al monte a orar aparte y cuando llegó al monte, perdón, la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar y azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, ¡tened ánimo, yo soy, no temáis! Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo, ¡ven! Y descendiendo sobre la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ¡Señora, sálvame! Al momento Jesús, extendiendo la mano, hació de él y le dijo, ¡hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando él caminó, seguramente pensó y dijo, ¡caminar sobre las aguas no es algo normal! Soy más pesado que el agua, me tendría que hundir. Tal vez haya varios metros de profundidad bajo mío. Quitó la mirada de Jesús, miró las olas, miró el viento. Un panorama desolador realmente y empezó a hundirse. Pero el Señor nuevamente aparece con una de las 365 veces que en toda la Biblia figura la palabra, ¡no temáis! Agarra su mano, le levanta y le recrimina. Y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Por supuesto, Pedro miró las circunstancias y quitó la mirada de Cristo. Y cuando Dios cogió a Gedeón para liberar al pueblo de Dios en Jueces, allá, uno de los primeros libros de la Biblia, Jueces, capítulo 6, dice que le aparece un profeta a este hombre. Israel estaba viviendo un tiempo de opresión de parte de otra tribu, los marianitas. Eran realmente desoladores de la situación que vivían. Si uno se mete en el capítulo 6 del libro de Jueces, cuando lo leí, entendí más profundamente. Y dice, el ángel le dice a Gedeón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Miren la pregunta que él hace. ¿Dónde está? Y dice más, ¿dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado que Dios había hecho? Fíjense cómo él tenía un reclamo en su corazón. A él le contaron lo que el Señor hizo, justamente cuando conté recién que es el león de Egipto. Y todo lo que hizo en Jericó y cómo conquistaron las tierras prometidas. Pero hoy nuestros enemigos vienen y destrozan nuestras cosechas como plagas, como langostas, solamente para que no tengamos qué comer. Y tenemos que vivir en cueva y andar errante y estar escondidos. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite la pandemia? ¿Por qué Dios permite que pierda mi trabajo? ¿Por qué Dios permite que alguien que yo ame muera? ¿Por qué? Por supuesto. El dolor hace, y eso voy a hablar un poco más adelante, hace que nos cuestionemos mil cosas. ¿Pero qué le dice el ángel? El ángel le dice, ve con estas tus fuerzas y salvarás a Israel de la mano de tus enemigos. Entonces él respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Es aquí que mi familia es pobre y yo el menor de la casa de mi padre. Lo que le estaba diciendo que don era, nuevamente, miró otra vez su condición y dijo, en primer lugar, los madianitas están encima nuestro. ¿Dónde está Dios? Yo te voy a usar para que vos le salve, le dice el ángel. O sea, el Señor te usará para que vos le salve. Y él dice, pero yo, yo soy de una familia pequeña, de toda la familia de Israel, y encima de la familia pequeña soy el menor de todos. O sea, que estaba en el subsuelo de las posibilidades que Dios les coja para algo. Pero el Señor le dijo, ve con estas tus fuerzas. Y la respuesta es la misma de siempre, yo estaré contigo. Y Dios libró a Gedeón y a Israel de una situación mucho más grave de la que hoy vivimos nosotros en este tiempo. Otro motivo por el cual también la gente deja de creer es por confiar más en sus fuerzas que en la de Dios. Moisés es un ejemplo. Él miró sus fuerzas, él miró su capacidad y se justificó ante Dios cuando Dios le llamó. Capítulo 3 y capítulo 4 del libro de Éxodo. Vas a encontrar esta historia, te lo recomiendo que lo leas. Cuatro veces luego que Dios le dijo, ve y libera al pueblo de Israel, de Egipto, él se justificó. Podemos ver, por ejemplo, en el verso 11 que dice, ¿Quién soy yo para que vaya Faraón? Su identidad estaba destrozada. ¿Quién soy yo? De ser el hijo de la hija del Faraón, viene a ser un pastor de ovejas 40 años en el desierto. Su autoestima, como el mundo lo entiende, estaba destrozada. Pero Dios estaba en ese plan, justamente para que él deje de confiar en sus fuerzas y dependa de él. Y le dice él, ¿Quién soy yo? ¿Dejó qué cosa? De confiar en Dios. ¿Dejó de confiar en qué cosa? En las circunstancias. Él era Faraón. Ahora, ¿confiaba en las circunstancias en qué sentido? Antes yo era tal cosa. ¿Ahora quién yo soy? Nuevamente la miraba en sus fuerzas. Luego, dice en el 4.1 del libro de Éxodo, He ahí ellos no me creerán. No confiaba en su mensaje. En el capítulo 4.11 le dice la tercera excusa. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. O sea, no tengo la capacidad. Miraba su fuerza. Miraba él, su condición. No tengo la capacidad. No tengo el carisma. No tengo la gracia. ¿Quién soy yo? No soy nadie. No existo más. Mi reputación quedó mal parada. No tengo autoridad. Hace 40 años cometí un crimen. Los que conocen la historia saben lo que hablo. Y hoy no me van a creer. No se van a olvidar lo que ha pasado. Y la cuarta excusa fue tajante. Versículo 13. Ya directamente. Envíale a otro. Y ahí el Señor se enoja. Porque la respuesta del Señor en todas las circunstancias no podían ser oídas por Moisés. ¿Por qué? Porque las circunstancias o sus propias fuerzas que él enfocaba en él, en sus propias fuerzas, tapaban los oídos de Moisés para no escuchar. Que en todas las ocasiones, si vos te fijas, el Señor le dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Yo mismo iré delante de ti. Así como Moisés, Dios también nos dice, y tenemos que tomar en fe. Tenemos que tomar en fe. Los golpes anímicos son tremendos. Más todavía en estos tiempos de prueba. Fíjate, hace poco las noticias decían, un suicidado por día, desde que empezó el año. 400 muertos por suicidio. Aproximadamente 120 durante la pandemia. 20 por el coronavirus. 120 por el suicidio. Dirán, no, son gente con problemas mentales. Puede que sí, pero una cosa sí sé. Las crisis de ansiedad, las crisis de pánico, el miedo a la muerte y los que lo concretan, se exata mucho por mirar las circunstancias. La gente se preocupa mucho a saber, hay un nuevo brote en China. Hay un brote, no sé en qué otro país del mundo, de otra cuestión. Se preocupa por noticias que están tan lejos, sin embargo, no se preocupa por lo más importante, de saber cómo está la condición de su corazón. Los creyentes deberíamos saber cuál es la condición de nuestro corazón. No te olvides que para esta época del año estamos viendo el pico, supuestamente se uno anunciando hace cuatro meses. Puedes poner en Google, buscar un poco las declaraciones de los expertos, que vaticinaban o que especulaban de que podría llegar a haber 15, 25, hasta 35 mil muertos. Hoy tenemos 20. Cada día, cada vida vale todo el oro del mundo, dice la Biblia. Pero quiero nomás decirte que al final no fue tan trágico como se vaticinaba. Esto no te lo digo para que te relaje y te descuide y no tome las medidas que tenés que tomar de higiene, de distanciamiento, sino para que tengas confianza al que el Señor tiene el control de las cosas y Él es el que da la última palabra. Así que las circunstancias no deberían de marcar tu estado de ánimo. Jeremías también miró su fuerza. Él dijo en Jeremías 1, 7 al 9, cuando Dios le llama, Él argumentó, soy muy joven, nadie me va a creer. Miró nuevamente sus fuerzas. Y vamos a leer un poquito porque es un pasaje muy conocido, pero a la vez también un pasaje muy poderoso porque yo digo que Dios, luego que Jeremías se excusó diciendo, mirando su fuerza y diciendo, yo no voy a poder porque soy muy joven, yo digo que Dios le enseñó a hablar. Fíjate, dice el 1, 7. Y me dijo Jehová, no digas, Dios le dijo al profeta, luego que él dijo, soy muy joven, no digas, digas, soy un niño, porque a todo lo que te enviarás tú y dirás, decir, todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Por eso digo yo que la respuesta de Dios a Jeremías cuando él miró su fuerza es como que Dios le haya dicho, te voy a enseñar a hablar. Te voy a enseñar a hablar conforme a mi palabra. Voy a tocar tu boca y vas a hablar conforme a mi palabra. Y hoy nos llenamos de gente que lo único que habla es cosas negativas, cosas sin fe, lleno de pesimismo. En las redes sociales, en los videos que compartimos, estamos tan tensionados y eso va a seguir. Porque el Señor tiene un periodo de pruebas para su pueblo y Dios está tratando ahí con el mundo. Me dirán, no, pero las pandemias ocurren luego normalmente. Y bueno, ocurren porque Dios permite que ocurren y ocurren porque Dios de estas circunstancias quita lo mejor y enseña también a su pueblo. Esto es algo solamente que van a entender las personas que están conectadas con la palabra de Dios, con la Biblia y con su espíritu. Para alguien que no conoce dirá, esto es una locura lo que usted está diciendo, pero no es una locura, es bíblico. Dios dice, todo ayuda bien a los que aman al Señor. Así que, por un lado dejamos de creer, por mirar las circunstancias y no a Dios. Por otro lado, por mirar nuestra fuerza y no la de Dios. Y ahora el tercer punto es, por no nutrir la fe a través de la meditación en la Biblia, en la palabra de Dios. Romano 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Biblia es nuestro alimento espiritual. La Biblia es a la vez, por un lado, leche espiritual para el nuevo nacido. Alguien hoy recibe a Cristo, se empieza a conectar con Dios en la fe, empieza a leer la Biblia y este documento, esta carta de Dios, es como la leche materna, la leche de pecho del bebé que mama de la madre. Pero a la vez, esa misma palabra que es leche, es también alimento sólido para el cristiano maduro. Así que, sea que seas nuevo en la fe, o que tengas ya muchos años de creyente y seas maduro en la fe, este libro es tu alimento espiritual. Ahora, Efesios 2.1 dice, estando muerto en delito y pecado, Él nos dio vida en Cristo Jesús. ¿Quiénes estábamos muertos? Nosotros. ¿En qué área? En el espíritu. Y si nos dio vida, necesitamos alimentarnos. Y solamente aquel que tiene vida espiritual necesita leer la Biblia. Y a medida que la lee, lo alimenta y le fortalece. La palabra de Dios fortalece nuestra fe. La palabra de Dios, el que necesita de la palabra de Dios, la valora, demuestra que tiene vida. Por el contrario, el que no lee, el que no le interesa, evalúese, porque solamente alguien que ya tiene, está muerto, no necesita alimentarse. Así que, de lo que te alimentas, va a determinar tu nivel espiritual. Si vos te alimentas todo el día las redes sociales y las malas noticias solamente, y las especulaciones, y yo también soy humano y créame, de repente, tal cosa puede llegar, el paraguas, hay un nuevo brote, cuidado que, y me quiere trabajar un poco, pero ahí digo, no, yo tengo que tomar una decisión. Yo voy a sentar mis emociones en la palabra de Dios, no en las noticias. Porque, como te digo, hace tres meses tendríamos que tener 40 mil paraguayos muertos, 35 mil paraguayos muertos. Yo me acuerdo hace unos años, atrás lo que fue el Ricardo del Año, 400 muertos, y durante una semana no había quien, no conozca alguna persona que haya muerto. Se cruzaban las caravanas de, en las calles de Asunción, se cruzaban las caravanas de cortejo fúnebre. Era una cosa terrible, 400. Y iba a haber 35 mil, 40 mil, 20 mil, 15 mil paraguayos muertos. No, no pasó. Y lo que nos preocupamos hace tres meses, y nos llenamos de ansiedad y de temor, hicimos eso de balde, porque al final no pasó lo que tenía supuestamente que pasar. Entonces, la preocupación es como un crédito, como un crédito que uno, perdón, como un interés que uno paga por un crédito que a lo mejor quita alguna vez. Miren si es ridículo que alguien diga, a lo mejor alguna vez he quitado un préstamo. Ya había nomás pagar los intereses por las dudas. No, uno primero quita el préstamo, después para los intereses. Pero nosotros cuando nos preocupamos, hacemos eso. Nos desgastamos, gastamos, y al final no pasó nada. Vamos a seguir creyendo. Y aunque ocurra lo que tenga que ocurrir, del Señor somos. Estamos guardados por el Señor. Ahora, el cuarto punto por qué perdemos la fe es por la disminución en la comunión con Dios. Dejar el primer amor. El ángel del Señor le dijo algo a la iglesia que más trabajaba. En Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 2, versículo 2 al 4, Apocalipsis 2, 2 al 4, le dice el ángel del Señor a la iglesia, a una iglesia trabajadora. Miren lo que le dice. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y lo ha hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. No has desmayado. No has desmayado. ¡Wow! Estos realmente son palabras poderosas. Esta sí que era, si esa iglesia, si yo hubiera sido esa época, esta sería mi iglesia. Trabajar, esforzarse, tener paciencia, sacrificarse. Pero miren, dice el 4, Eso también es mi experiencia como pastor. Y voy a acomodar esta mi experiencia que te voy a contar con cualquier área de tu vida. Cuando nos desenfocamos de Dios y ocurre a uno de los pastores más ungidos, por decirlo de alguna manera, empezamos sutilmente a entrar en un activismo. Hacemos acá algo, hacemos lo otro, hacemos... Por eso es que el autoculto, voy a orar primero y con el previsterio estamos orando para que no sea una actividad más nomás, para que sea de Dios. Porque muchas veces a mí me pasó en mis 20 años de pastorado de que de repente trabajo y está bien y me meto en proyectos y se concretan cosas y yo por lo menos soy una persona muy activa y me gusta estar siempre en algo, pero muchas veces hice cosas buenas, no eran malas, pero Dios no me llamó a pedirla. ¿Y cómo terminaba? ¿Degastado? Deprimido incluso. Porque aunque veía el fruto, decía estoy cansado, no tengo gozo. Es por eso que el mundo, la gente sin Dios, logra todo muchas veces y su vida está vacía porque no está haciendo lo que Dios le pidió que haga. Y miren la Biblia, dice en Efesios 2, 10, somos hechuras suyas, o sea, hechos por Dios. Y Dios nos preparó de antemano obras para que anduviésemos en ellas. Esas obras que Dios preparó de antemano es su propósito en nuestras vidas. Entonces, preguntarle al Señor, ¿yo estoy haciendo lo que tengo que hacer? Y eso solamente lo puede hacer en oración. La oración te sintoniza. La oración hace que vos entiendas y percibas su voz. La oración hace que vos camines en fe y eso no te desgasta nunca. Entonces, repito de vuelta para lo que lo están anotando. ¿Por qué perdemos la fe? ¿Por qué dejamos de creer muchas veces? Por mirar las circunstancias y no a Dios. Por confiar en nuestras fuerzas y no en la de Dios. Por no nutrirnos a través de la meditación en la palabra de Dios. Por la disminución en la comunión con Dios. Haber dejado el primer amor. Y ahora, el quinto punto, por la larga espera. ¿Sí? Larga espera. Paraguay cuatro meses ya. El mundo siete meses. Y según vaticinan nuevamente, esto no va a terminar pronto. Dicen que este año va a continuar y que se preparen para diciembre con quién van a pasar la fiesta porque nos vamos a poder pasar como antes entre gran familia. Están diciendo que podrían haber un segundo brote, que eso es lo que ocurre en las pandemias generalmente. Dicen que el modo COVID de vivir, que es palabra que no me gusta, del distanciamiento social, de lavarnos las manos 30 veces al día, de usar tapabocas, de no poder abrazarnos, no poder darnos un beso, va a ser por lo menos, según algunos, hasta diciembre del 2021. Claro, son especulaciones, pero también la historia, la experiencia nos dicen que una pandemia generalmente toma hasta dos años para desaparecer. Hay un brote, hay un desarrollo, hay un pico, luego hay un declive y un final, con o sin vacuna. Pero, ¿cuánto tiempo dura? No sabemos. Generalmente dos a cuatro años. La última gran pandemia que fue la fiebre española en 1918, dos años salió el mundo y cuatro años a distintas partes del mundo. Vos dirán, pero pastor, no puedo creer, no, no, yo te decía una cosa, acá justamente quiero entrar porque la Biblia dice que tenemos que tener paciencia y quiero ser serio, no quiero tirarte meras palabras de ánimo como arengándole a la gente irresponsablemente, no, quiero ser espiritual y para ser espiritual tenemos que ser sinceros y bíblicos. Moisés es un ejemplo, pero Abraham es un ejemplo de espera. Abraham ya era ancianito, tenía 75 años, aunque no era anciano 75, pero ya es un hombre maduro, no es la edad para tener un hijo. Pero el Señor le dice te daré un hijo, uno dirá me dará ahora. No, 25 años pasó. Incluso, él tanto se desanimó que llegó a tomar una decisión propia y dijo le voy a ayudar a Dios, se metió con Agar, tuvo un primer hijo que no era el fruto de la promesa que él había dado. Esto está con muchas consecuencias a su familia, pero también es cierto, 25 años de espera a un anciano que supuestamente iba a tener un hijo que al final lo tuvo. Ese tiempo fue mucho para él. Él tomó las riendas de la situación. Eso es lo que yo no quiero que vos hagas humanamente. Yo voy a tomar las riendas de la situación. Basta. Yo veo muchos creyentes que dicen basta con esta persecución a la iglesia. La iglesia hoy en Paraguay no está siendo perseguida. Puede ser que esté siendo en alguna medida desmeritada o marginada, pero perseguida no. ¿O a quién se le persigue? ¿Cuántos pastores hay presos? Se nos prohíbe predicar por la calle, se nos prohíbe predicar en las redes sociales, se nos prohíbe predicar en los medios de comunicación seculares, se nos prohíbe ir a nuestros templos a grabar las predicas como ahora. Tampoco hay conciertos de música secular, no hay cines, no hay casinos y eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Ahora, si todo está habilitado y todo está normal y a nosotros nos prohíben, bueno, me callo. Ahí sí hay una persecución, pero hasta hoy día yo no creo que esté habiendo una persecución. Puede que lo haya, yo no sé. Yo no sé lo que Dios está determinando para el mundo entero. Puede ser que empiece la tribulación ya o no, puede que Cristo venga o no, puede que esto pase y continúe 50 años en este mundo así como lo estamos viendo y debemos seguir predicando o no. Yo no lo sé, pero la gente que dice tomemos la rienda de la situación, vamos a hacer un desacato civil, vamos a manifestarnos, vamos a juntarnos de vuelta como incluso pastores lo han hecho, me parece una irresponsabilidad muy grande y también un desatino porque la Biblia es que tenemos que discernir los tiempos. Hoy la iglesia no está perseguida, a mí nadie me persigue ni veo que a nadie se le persiga, se le torture, se le mate, se le secuestre por predicar el Evangelio de ninguna manera, al contrario, nos están cuidando, diciéndonos no se junten demasiado porque es peligroso, la gente se está enfermando y es una realidad. Vos podés creer lo que quieras este virus, pero hay una realidad, existe y la gente se está contagiando. Ahí está el presidente del Brasil también, dijo que no, que esto es toda una mentira y responsablemente anduvo, se contagió de COVID. Hoy, no, el martes hubo, no sé en qué país de Europa, un partido, el laboratorio se equivocó en el diagnóstico de un futbolista, tenía, había sido COVID, ¿cómo terminó el partido? No terminó tres a dos ni dos a uno, terminó 22 contagiados. Sin duda alguna, estamos en un momento muy especial. Tomar las riendas significa ser paciente, orar, animar a otros y tener la predisposición de creerle a Dios aunque las cosas no estén saliendo como nosotros querríamos que salga en nuestra economía, en nuestra vida espiritual, en nuestras relaciones, en lo social, en lo que fuera. Eso es tomar la rienda. ¿Qué dice Santiago 1, 3 al 4? Esta es una palabra que Dios a mí me habló personalmente y a vos me tocó profundamente. Cada quien dirá, Dios me dijo, Dios me habló, pero esto a mí me dio mucha paz. Dice Santiago capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando hay diversas pruebas y hay muchas pruebas, hay económica, de salud emocional, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. ¿Qué significa esto? Tener paciencia pero que la paciencia termine su proceso y paciencia significa soportar durante un tiempo determinado, una situación incómoda o triste o lamentable o opuesta. Así que yo no puedo decir voy a ejercitar mi paciencia y al minuto se me dan las cosas como yo quiero. Si yo tomo la rienda como muchos están arengando y desafío a todo lo que se está haciendo y hago las cosas de manera así digamos rebelde, yo no estoy ejercitando la paciencia. Eso no es el carácter de Cristo. De ninguna manera no importa que el pastor más famoso y monje del mundo haga o diga. Eso no es paciencia. Eso no es sabiduría. El Señor no nos llamó a la rebelión salvo que, salvo que nos revelemos a que nos pidan que hagamos algo que vaya contra la voluntad de Dios. Pecar o alguna inmoralidad. Pero la iglesia debe de ser una iglesia que aporta que bendice, que alienta y estar arengando a la gente a rebelarse no es espiritual, es carnal, es animal, es diabólico, dice la Biblia. Ya veremos qué hacemos si de verdad nos persiguieran, pero por lo menos en esta parte del mundo, no sé en otro lugar del mundo, me callo, cada lugar vivirá su realidad. No podemos decir que esto es una persecución de ninguna manera por todos los argumentos que di anteriormente. Así que tengamos paciencia, nos desanimamos por la larga espera, pero también por la falta de comunión con otros creyentes. Y aquí tenemos que encontrar un equilibrio porque la iglesia es comunión. Hay gente que desapareció el mapa, justamente estos días estuve en un Zoom con todos los hombres de la iglesia, nosotros somos muchos, así que en una reunión 60, 70 personas sin ningún problema y decían los muchachos, pastor, hay gente que desapareció el mapa desde que empezó la pandemia, hay gente que estaba en los chats, salieron, otros no participan nunca del chat, cuando había fútbol estaban todos los lunes, cuando había un evento, una actividad, venían, pero desapareció del mapa y de repente uno ya salió y dijo, yo soy uno de ellos, estoy entrando en este Zoom, después de cuatro meses desaparecía el mapa, me metí en mis cosas, no escuché las prédicas, salí de algunos chats de amigos, de hermanos, no me comuniqué con los hermanos y metí la pata y hice esto y hice lo otro y me peleé con aquello y me deprimí y entré en ansiedad, sencillo es, perdió la comunión, aunque hoy no podamos abrazar, no besarnos y estar de miles o de cientos o de decenas, no importa, pero juntos cada domingo compartiendo como lo hacíamos, tenemos las redes sociales, tenemos hoy en día esta herramienta de poder estar juntos a través de estos medios e incluso nadie no nos prohíbe que podamos conversar tomando los recados necesarios personalmente, pero ¿qué ocurre? La iglesia es comunión y si no te juntás con la iglesia, aparte de ser un mandamiento de congregarse, vas a perder tu fe, vas a dejar de creer. La iglesia luego significa, diga la palabra asamblea, eclesia, que es una reunión general de miembros de un colectivo para decidir sobre asuntos comunes. La iglesia es relacionarse, la iglesia es nutrirse uno a otro, alentarse, soportarse, orar unos por otros, servirse unos a otros. Hay una orden de congregarnos, hay una orden de estar unido en oración soportándonos y soportándonos viene de soporte como un maderamen así que es soportado, sostenido por otro, se soporta. La iglesia es protegerse, es orar unos por otros. La iglesia es ser parte de un cuerpo, es tener identidad grupal, corporativo como familia. Esto no es algo solamente natural porque todos los seres humanos no necesitamos identificarnos con un grupo sino que es también espiritual y la falta de comunión con otros creyentes nos enfría, nos aleja, nos expone y perdemos la fe. Aparte que como somos seres sociales si no está en comunión con la gente de la iglesia vas a estar en comunión con el mundo, vas a estar en comunión con la gente incorrecta posiblemente que lejos de hablarte de Dios tal vez hasta te estire para abajo. Ahora, repito para entrar en el último punto. La iglesia, o sea, ¿por qué perdemos o dejamos de creer? Por mirar las circunstancias y no las de Dios, por confiar en nuestra fuerza y no en la de Dios, por no nutrirla, la fe, a través de la meditación en la palabra de Dios, por la disminución en la comunión con Dios, la oración, por la larga espera, por la falta de comunión con otros creyentes y el último por no, perdón, el penúltimo por no ejercitar la fe. ¿Qué es ejercitar la fe? La fe se ejercita como un músculo en la adversidad y cada vez que tenemos una prueba ejercitamos nuestra fe. Cada vez que no sabemos qué hacer y pedimos a Dios una oración, direccionamiento, ejercitamos nuestra fe. Cuando las cosas son seguras y cuando tenemos el control no necesitamos ejercer fe de ninguna manera ya que es algo que tenemos el control que podemos resolver. La fe se ejercita en la adversidad y cuando entendemos que no podemos hacerlo nosotros y entramos en la dependencia de Dios que no se le ve y una circunstancia que no sabemos cómo va a darse entonces estamos ejercitando la fe. ¿Tenemos que tener testimonio de fe? ¿Por qué? Porque si hoy creí y Dios me quitó mañana al volver a tener un problema miraré el pasado la experiencia y me daré cuenta que Dios ya me quitó de una y me quitará de otra. Así que tenemos que entender la fe se ejercita cuando creemos lo imposible cuando vemos la oscuridad Abraham era viejo para tener hijos Jeremia era joven para hablar a toda una nación Israel no tenía provisión y ejército en el desierto Gedeón era de la familia pobre a más de acobardado y con pocas fuerzas Moisés era tartamudo perdió autoridad ante su pueblo y había perdido totalmente su poder solo en la adversidad la fe se fortalece pues es la dependencia total de Dios todas las personas con todas estas debilidades lograron por la fe lo que nos dice Hebreos Hebreos 11 33 y 34 miren lo que lograron gente como hoy como yo en una adversidad como hoy como yo y débiles como hoy como yo Hebreos 11 33 y 34 por la fe conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron promesas taparon boca de leones apagaron fuego impetuosos evitaron filo de espada sacaron fuerza de la debilidad se hicieron fuerte en batalla pusieron en fuga ejército extranjero todo eso lograron gente como vos y como yo en las mismas circunstancias y tal vez peores el último punto ¿por qué dejamos de creer por las pruebas de la vida? en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que dudaron cuando las circunstancias eran extremadamente difíciles hay muchos ejemplos pero te quiero dar uno solo para terminar el de Juan el Bautista él había testificado que Jesús era el Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo él había escuchado al Padre decir este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia él vio que la paloma bajaba el Espíritu Santo como paloma y se posaba en su hombro él habló al mundo y dijo yo soy digno de desatarle el cordón de su zapato él ese hombre cuando le apresaron cuando le llevaron a la cárcel cuando se enteró que iba a morir llamó a su discípulo y le dijo andá habla con Jesús y preguntarle un poco si él era el que había de venir o hay que esperar a otro en otras palabras si él era lo que nosotros creemos que tendría que haber sido el Mesías si sé que yo dije todo lo que dije si sé que yo dije soy su precursor si sé que dije él bautizaría con fuego yo solamente con agua si si yo dije que que oí la voz de Dios diciendo mi Hijo amado a él oí vi al Espíritu Santo como paloma sobre su hombro cierto pero estoy en la cárcel él tiene el poder de quitarme él hace milagro yo soy su primo y también soy su profeta su precursor que pasa por qué tengo treinta y treinta y uno treinta y dos años tal vez tenía en esa época treinta y tres a los sumos por qué no puede ser que yo tenga que morir hermano a mi enemigo anda y preguntarle puede ser que yo a lo mejor creí nomás que él era me pudo haber equivocado puede ser que sea un profeta nada más y después de él viene el Mesías pero en pocas palabras tengo dudas de que él es o de que él sea todo lo que yo creo que él es Mateo 11 2 al 6 por supuesto el dolor nos doblea Mateo 11 2 al 6 dice el Señor y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo le envió dos a sus discípulos para preguntarle ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? respondiendo Jesús les dijo y de hacer saber a Juan las cosas que oís y veis los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí ¿qué significa esto? bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí significa bienaventurado el hombre de la mujer que aunque no haga yo lo que él quiere que yo haga aún así me sigue creyendo significa que bienaventurado aquel que aunque las cosas no se den como quisiera sigue creyéndole a Dios bienaventurado aquel que aunque haya pedido no se le haya dado y aún así sigue creyendo en Dios bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí yo no sé qué circunstancia estás viviendo hoy tal vez estés cuidando a un enfermo en un hospital que puede ser tu propio hijo tal vez estés con una crisis de ansiedad con depresión con tristeza con problemas matrimoniales con dudas pero hay algo que te quiero decir Dios sigue siendo Dios él sigue haciendo lo que tiene que hacer él sigue obrando a favor tuyo y aunque no puedas verlo aunque no puedas tocarlo él está trabajando a favor de sus hijos e hijas así que yo quisiera también invitarle mientras pasa en el grupo de alabanza porque vamos a ministrarle a la gente vamos a cantar vamos a orar en familia gente que está tal vez sola en un departamento en algún país del mundo otros que están en familia para pedirle al Señor que nos sostenga ahora lo más importante es que vos asegures tu eternidad más allá de las circunstancias porque todo esto va a pasar como dije va a pasar alguna vez va a pasar y alguna vez tenemos que estar en la presencia de Dios todos vamos a comparecer ante su presencia el Señor dijo que el que tiene a Cristo tiene la vida y el que no tiene a Cristo no tiene la vida yo soy el camino a la hora de la vida nadie va al Padre si no es por mí quiero guiarte a orar repite conmigo con fe y si lo haces con fe con arrepentimiento sincero Dios va a empezar a bendecir tu vida y lo más importante vas a ser salvo tu alma serás salvo de la ira eterna dile al Señor Jesús Señor Jesús te doy gracias porque moriste en una cruz por mí yo te pido perdón por mis pecados y te pido Señor que con tu sangre ramada limpia mi pecado yo te abro mi corazón para que tú entres en él y seas el Señor de mi vida renunciando a Satanás y a sus obras y recibiendo a tu Espíritu Santo que me guía toda verdad gracias Señor por salvarme y amarme en el nombre de Jesús amén que el Señor te bendiga y tenga una familia una semana poderosa ahora quisiera que nos pongamos en pie si estás sentado te tome la mano de tu familia si estás con ellos y empecemos en despedida a alabarle a Dios Laura por favor aquí estás obrando en mí te adoraré te adoraré milagroso abres camino cumples promesas luz en tinieblas mi Dios así eres tú milagroso abres camino cumples promesas luz en tinieblas mi Dios así eres tú aquí estás sanando mi corazón te adoraré te adoraré aquí estás aquí estás tocando mi corazón te adoraré te adoraré milagroso abres camino cumples promesas luz en tinieblas mi Dios así eres tú así eres tú milagroso abres camino cumples promesas luz en tinieblas mi Dios así eres tú 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 aunque no pueda ver está sobrando aunque no pueda ver está sobrando siempre estás siempre está sobrando aunque no pueda ver está sobrando aunque no pueda ver está sobrando siempre estás siempre está sobrando aunque no pueda ver está sobrando Aunque no pueda ver, estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú